Quiero saludar en esta parte del programa al expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga en Washington. Presidente, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con NTN24, Canal de Plaza Américas. Igualmente para nosotros tenerlo. Presidente, mañana se cumple un plazo que dio la mesa de la unidad al gobierno. Es decir, si no se cumplen las condiciones, ¿para qué dialogar? Y yo quiero preguntarle, ¿eso qué sentido tiene un diálogo sin resultado en Venezuela? Bueno, el sentido y la utilidad para el gobierno están claras. Es dilatar, ganar tiempo y que pase el año 2016 sin que se realice el referéndum revocatorio. Y sin que se dé soluciones al hambre y la desesperación del pueblo venezolano, sin que se libere a los presos. Para un gobierno que lo único que tiene ahora es buscar ganar tiempo, es eso lo que ha buscado mediante el diálogo todo el tiempo, desde que lo lanzó, desde que lo convocó. Su único objetivo era dilación y diferir o enterrar el referéndum revocatorio. Lo que preocupa es que la Iglesia y el Vaticano puedan prestarse a bendecir el entierro del revocatorio y el sepelio de la democracia venezolana. Hablando del Vaticano, presidente, ¿cree usted factible que el Papa Francisco, de alguna manera, tome un papel más activo con este gesto de Tintori, Antonieta, Mixi Caprile, frente al Vaticano, precisamente? Bueno, yo primero, yo saludo y destaco el gesto de las valerosas mujeres venezolanas. Son las mujeres más valientes del mundo, las esposas, las madres, las hijas de los perseguidos venezolanos. Y he conocido a muchas de ellas y saludo con admiración más profunda lo que están haciendo Antonieta Mendoza de López, Mitzi de Ledesma, Lilian Tintori allá. Y junto a ellas, en el Vaticano, todos los presos políticos y las mujeres que están también haciendo una medida para llamar la atención del Vaticano. El Vaticano tiene un papel, es mediador, no tiene que evitar o buscar evitar que ser regañado o recibir insultos del gobierno. Mire, si en un partido de fútbol un equipo juega limpio, democráticamente y abiertamente, y el otro equipo, en este caso del gobierno de Venezuela, llena al adversario de patadas, de golpes, de cuchillos y de disparos, pues la obligación del árbitro es censurar al equipo violento y no buscar quedar bien con los dos lugares. Y el Vaticano en esto está claro que tiene que tomar partido por la defensa de los derechos humanos, por el derecho de los pueblos, de elegir sus autoridades o revocarlas como manda la Constitución y por un trato humano para un pueblo que no tiene comida para el que tiene hambre, no tiene medicina para el que esté enfermo, ha vuelto la malaria a Venezuela, hay histeria, hay niños que están siendo enterrados en féretros de cartón, porque ni siquiera tienen ataúdes para darles una cristiana sepultura. Es una situación en la cual la Iglesia debe no solo participar como mediador, sino también pronunciarse y hacerlo por escrito y dejar su posición sentada, porque aquí no hay equivalencia ni moral, ni democrática, ni ética. Hay una dictadura pura, dura, atroz y feroz contra un pueblo que está sufriendo, una democracia que ha sido secuestrada y familiares de presos políticos que están haciendo un pedido que todos debemos respaldar, libertad antes de nada. Presidente, Monseñor Pietro Parolín, que es el secretario de Estado del Vaticano, ha enviado una carta de parte del Papa para no dilatar el diálogo. Diosdado Cabello no se quedó corto en palabras ante este gesto de solidaridad de la Santa Sede, o ante este gesto de exigirse cumpla finalmente lo que se está pactando. Cuando una dictadura insulta a alguien, esa persona debe sentirse halagada y no intimidada, debe sentirse honrada, porque los insultos de una dictadura que se está aferrando con violencia y descuartizando la economía de Venezuela, triturando la situación humanitaria que aflige a millones de venezolanos, que esos gobiernos dictatoriales y abusivos se expresen con improperios respecto a una persona, no debería preocupar a esa persona o a esa institución. Deberían tomar una posición clara, firme, por escrito, como vemos que lo están haciendo, respondiendo al clamor de estas valerosas mujeres venezolanas, de todo un pueblo que quiere claramente democracia, libertad y comida, y que quiere en particular libertad antes de Navidad, como cualquier democracia civilizada se debería tener. Mire, si la Iglesia se pronuncia por escrito, creo que le va a dar un enorme impulso a que el secretario Luis Almagro haga lo que hemos pedido más de casi 30 expresidentes. Actualice el informe, el brillante informe que presentó en mayo, que lo actualice a las actuales circunstancias y que convoque al Consejo Permanente de la OEA para que, así como lo ha hecho el Mercosur, también se pronuncie con un ingrediente adicional, el pronunciamiento explícito, claro, rotundo del Vaticano respecto a los abusos que se están cometiendo en Venezuela. El pueblo venezolano merece tener democracia y poder votar, libertad para los injustamente apresados, comida, medicina y una economía de bienestar para un pueblo que está sufriendo y que es imperioso, que todos nos pronunciemos. Si lo hace la Iglesia, es un gran insumo para que el secretario Almagro vuelva a poner su informe sobre la mesa y que los países vecinos ya no se escondan más detrás del Vaticano, detrás de una mesa de diálogo, se pronuncien y pasen y voten una resolución, como lo ha hecho el Mercosur recientemente respecto a la situación de Venezuela. Quiero darle las gracias a Jorge Tutto Quiroga, expresidente de Bolivia, por estos minutos en la tarde, este tránsito allí en un aeropuerto. Gracias por atendernos, presidente. Muy bien, gracias. Buena tarde.